y ya llegamos a los 300 suscriptores y gracias por ver todos los vídeos de bomba es una voz hay un rayo de luz dentro por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone